¡Suscríbete al canal! Pues me cago para ti ¡Y la planta! La planta piraña ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que tú no te me escapas! ¡Ay! ¡Es la segunda ya! O sea que ya nos hemos perdido una estrella ¡Uf! ¡Vale! Encima esta pantalla corresponde a Pits Por lo que veo Hay pantallas en las que está ese marcador ahí ¡No! Me he confiado, tío Me he confiado Bueno ¿Dónde está la primera estrella ya que estamos? Si mato a estos me la dan ¡Y! Si mato a estos me dan monedas ¡Qué coño! ¡Buah, tío! ¿Dónde está la primera? Es imposible que esta sea ya la segunda, tío Es que es imposible No da tiempo Vale, venga, 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 venga ¡Ay, ay, ay, ay! Correcto, muy bien Vale, bien Sello Vale, que se me meta Vale, 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 vale Bien ¡Uf, uf, uf! Vale, supongo que esta es la última estrella Sobre todo lo que necesito son segundos leche Vale, bien Nos ha faltado la primera estrella Y es que es muy raro ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Esto no acaba nunca o qué? Vale, ya abajo hay más ¿Qué es esto, tío? Esta pantalla está hecha para venir aquí a conseguir one-ups Ah, toma por saco No me la juego, no vaya a ser A cuatro segundos ¿Qué se le va a hacer? Y en peque